Sistema Informativo Tabasco presenta el avance informativo El doctor Carlos Benito López Sánchez, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional y la Estructura Nacional de CIMS, solicitó una reunión con el gobernador del estado o la Secretaría de Salud para poder gestionar los temas laborales, ya que la federación determinó que ahora esto le correspondería a los estados. El diputado federal Manuel Rodríguez González dijo que para el próximo año Tabasco tendrá una sola tarifa, comenzará de manera gradual, será la misma en todo el año y conforme se vaya ajustando se modificará constantemente, pero hacia abajo. Por medio de un video, el dirigente estatal del PRI, Dagoberto Laracedas, solicitó al gobierno de Morena escuchar todas las voces para poder salir de los problemas económicos, políticos, culturales y sociales en los que cayó el país y especialmente Tabasco. Se prevé cielo nublado y ambiente caluroso para este martes en Tabasco. Sistema Informativo Tabasco presentó el avance informativo. Sistema Informativo Tabasco. Sistema Informativo Tabasco. Sistema Informativo Tabasco. Gracias.